¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Aquí al otro lado Ikanian con un nuevo capítulo de Duke Nukem 3D! Y bueno, en el último capítulo recordaréis que... Bueno, si mal no me equivoco nos pasamos un nivel que dejamos a medias o algo así Y llegamos aquí al supermercado que lo dejamos otra vez también a medias Que me había perdido un poquito y que no sabía cómo llegar aquí, pero por fin llegamos También habíamos tenido bastantes problemas Con vida y demás ¿Qué es eso? Ah, mira que está ahí, no lo había visto Y bueno, vamos a continuar porque creo que no falta demasiado para finalizar esta serie Esto suele salir así que no nos interesa Pero tenemos aquí otras puertas Ah, no, mira, mira Esta es la salida del supermercado con aquí la cinta de... La cinta está que utilizan en los supermercados para dar vueltas Y a ver, tendríamos que venir por aquí Es que estoy un poquito perdido igualmente porque habíamos girado por aquí Sale exit por aquí Pero es que esta es la entrada, aquí ya hemos estado Entonces la verdad, no sé muy bien por dónde tendríamos que ir A ver si por aquí... Anda, mira, mira, aquí Vamos a utilizar, bueno, 16 combinaciones posibles Y casi siempre es de las primeras Voy a guardar porque nos vamos a encontrar por aquí Probablemente algún... Anda, ese estaba cagando No, no está Bueno, ya está muerto Volvemos a guardar Firejack A ver Fuegojack Ha sido cazado jugando Duke otra vez No sé la verdad Ay, mira que es esto Hola, hola Dios mío Nos ha peinado con un misil Pero nos ha peinado de qué manera Ay, y espero un momento que me he olvidado Otra vez de poner el crono Que si no después se me desvirtúan los minutos A ver Crono... En marcha, hala, ya está Podemos continuar después de este mini contra... Mira, vamos a dar los medios en el encho Jejeje Hay que hacer un poco todo Hacer esto Pues eso Que vuelvas al trabajo tú Maldito... Pip Bueno, eso no me sirve Y si le damos a este botón sobre esto Que le podemos dar a este otro botón Vamos a darle con... Me cago en la leche Vamos a darle con lo de esto Uy, la tarjeta roja Por fin Sí, señor Vamos a ver si han aparecido enemigos por aquí Que de momento no ha aparecido ningún enemigo Así que de momento pues Pues vamos a seguir por aquí abajo Hasta que nos encontremos con bichos de estos De los que yo tanto amo, ¿sabéis? ¿Era por aquí? Sí, sí, sí Que es por aquí A ver qué hay aquí No me gusta No me gusta Porque va a haber aquí enemigos De los que no me gustan Hala Bueno, en concreto Los que... Los enemigos Que más asquete Me dan ahora Uy, bueno Vamos a recuperarnos la vida Así que esto es gratis Los enemigos Que más asco me dan Ahora mismo Son los estos Que salen corriendo Y hacen daño físico Una distancia Y te lanzan Joder ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno No, que me mata Muérete Hala, ya está muerto Ya puedo estar tranquilo Ahora nos podemos cargar A los otros enemigos Que hay por ahí Con mucho amor Como siempre No vaya a ser que nos mate No queremos que ocurra eso Porque Duke Pues nos va a salvar ¿Qué hay aquí atrás? Oh, otro de estos Vamos a recuperarnos la vida Otra vez Plim, 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 plim Así aprovechando que no hay nadie Bueno, si da igual Esto lo voy a cortar No sé para qué coño hablo Ay Se me pica la oreja Y bueno Ya tenemos la vida Prácticamente cargada Así Buen sistema Así Un poquito coñazo Pero Uy Vamos por expander Oh 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 Tenemos munición de esto Quiero usarlo Tenéis que verlo Uy Vida atómica Cuanta vida hay aquí ¿No? Uy Un holoduque Mira Vamos a utilizarlo Con estos pobres desgraciados Seguidme Pequeños hijos de Pip Habéis visto Como mola Es decir Ah Yo creo Un arma de estas Para Tú mueres Yo quiero un arma de esas Para ¿Sabes? Para cuando No sé Para el metro por las mañanas ¿Sabes? Para hacer espacio En los vagones Que aquí Trash compactador Compactador de basuras Probablemente Salgan enemigos también Por esa puerta Pero Nos vamos a equipar Con nuestra Ay Vale La munición Esto que había aquí Que parecía una parabólica Era la munición Mira A ver Este tiene los ojos rojos Así que probablemente Probablemente El color del que tienen los ojos También dependa En como nos ataquen Muere Ala A tomar por saco No podemos cargar A la suma Pero ya estamos Prácticamente al final Del nivel No sé si os acordáis Ay Pues 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 vaya A ver ¿Cuál es el último? 20-14 Este de aquí Vamos a tirar Por aquí No tenemos No Pues no No Uy Este está abierto Uy Que bien A ver Nos va a hacer bastante Pupa Pero Uy Uy Ahora nos lo pasamos Y ya tenemos Otro nivel pasado Y se me ha olvidado Guardar por si las moscas Así que vamos a guardar En cuanto empecemos esto 23 minutos Cuando el mejor tiempo Que tienen ellos Son 1'45 Tócatelas Pero bueno Vamos a guardar Y vamos a seguir Hacia el siguiente nivel Mal me pese Porque yo estoy viendo Cosas que no me gustan Demasiado Es decir Es que eso seguro Que explota Ala muere Aquí nos podemos Si claro Nos podemos meter Hombre Vamos a darle A estos Y vamos a darle También ahí Toma A tu salud Y ahora Vayamos por aquí A ver que hay Pues un enemigo muerto De momento Y por aquí Que sigue habiendo Esto es como Un parque de atracciones Uy Ese soy yo Al otro muerto Ay que Que mal rollo Me da esto Uy Ay 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 A ver Vamos a Otro muerto Y yo creo que con eso Ya nos hemos cargado A todos los que nos estaban Allá abajo Dando por saco Vamos que estaban esperando A que saliésemos Para matarnos Y si no Efectivamente Ya está Uy Munición para esto Que siempre mola Y no tenemos El escuballiar Si mal no me equivoco No así que no Voy a estar por ahí Mucho rato Porque si no Moriremos Que hay aquí Aquí no hay nada Ningún Esto Es que me da Me da un mal rollo En serio Uy mira Días del caribe Así Como cierta saga Famosa Hoy en día Pero sin eso Bueno Realmente el parque de atracciones Este El de Uy Tienes que tener Al menos 48 píxeles De alto Bien Eso que era Oh mira Un muerto Esto hace daño En serio Si lo tocas Vamos a mirar Esto que siempre nos viene Bien para investigar A ver Donde están los enemigos Mira un bicho de esos Que no están A ver cuantos bichos Malos hay aquí Ninguno Oye No me gusta ese sitio Por donde nos vamos a meter Uno muerto Ha muerto Joder Que me van a matar Aquí dos Mil dundis De mierda Uy Eso que es Hay nada Pues vamos a tirar Un bazocazo Para cargarnos Esas dos torres Bueno Solo Esta nos la Nos la cargamos Así Ahora volvemos A guardar Nos cargamos Uno de estos Porque sabemos Que va a haber Aquí de abajo Pues evidentemente Como no la otra vez Joder Pero si hay aquí más Hay aquí más bichos Abajo Que arriba Vale Pues vamos a tirar bombetas Mira ahí Nos hemos cargado ya algo Lo cual es bueno Bueno suele ser positivo Y vamos a ver Que ocurre Si le doy a este botón Nada Que nos saca un A ver si conseguimos Subir a una de estas Barriquetas Y vamos dándole Que me quiero Que me quiero subir Allá arriba Pues no sé por qué Pero he muerto Supongo que porque Me habrá dado algún enemigo Vamos a ir a la de este Subimos ahora aquí Y nos subimos A este de aquí Le damos al Terce Segundo Y ahora vamos a ir A por el último Después de guardar La verdad es que Tenemos poca vida Debería haber Ido por el otro nivel Buscando vida Porque de aquí Me matan Me matan prácticamente Un toque Los bichos estos ¿Y qué ocurre Si le doy aquí? ¡Uy! Tarjeta No 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 Bueno No Que no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Ay, ay, qué asco Es uno Fuera Me odian Me odian en este juego A ver Uy Le acabo de aplastar Sin darme cuenta Creo Bueno, pues eso va a ser bueno Porque ahora nos vamos a meter Por aquí debajo Y vamos a seguir matando Al último que nos queda Por ahí Ay, no, si ya le he matado ¿Qué hay por aquí? Nada Uy, miras Estamos en la sala Del principio Tiki, tiki, tiki ¿Os imagináis que explotase? Efectivamente Claro que It's annoying Uy, uy, uy Vida, vida Necesito, necesito La vida Necesito, necesito La vida No Ala Contento ya Es que parece que a veces Como que los enemigos Quieren morir ¿Sabes? ¿Por dónde aparecen? Saltamos aquí Saltamos aquí Y nos volvemos a caer Voy a cargar el juego aquí Voy a guardar Más que nada Por 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 Vamos Por Conservar vida Vamos a guardar aquí Porque no es plan De estar perdiendo vida Únicamente cayéndonos Uy, 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 uy Como siempre Dieciséis Posibles Posibles Combinaciones Uy, pues mira Ya está abierta Nos tira Quería tirarme Otro muerto Aunque Es que tenemos Muy poca munición Y eso Como yo voy diciendo Todo el rato Es un problema Tenemos poca munición Tenemos poca vida Tenemos poco de todo Y esto Ahora que no se abre ¿Qué? Me estás diciendo Que por aquí No hay ninguna Posible manera Ah, necesitamos La tarjeta azul Que ya la tengo Por cierto Esto nos abrirá Efectivamente La entrada A esta atracción Que a ver Que hay aquí No me gusta esto No me gusta Es decir Esto huele a ¡Ay, vida! ¿Quién quiere algo? ¿Quién quiere algo? Ah, sí Y si nos cargamos Eso es que ocurre Nada Y si nos cargamos Eso Tampoco Bueno, pues nada Habrá que cargarse Eso de ahí Guardar Con cuidado Y ponernos el 5 Porque va a salir ¡No! Ya estoy muerto A ver Vamos a equiparnos El 5 ¡Hala! Sol Funcionado Vale Entonces Por aquí No hay que ir A ningún sitio más Se abrirá esto Probablemente Pues no Hay que venir por aquí A ver Vamos a darle 1 2 3 4 Pues no tengo muy claro Lo que hay que hacer No lo tengo muy claro yo Pues no sé A ver Salgamos otra vez A la entrada Porque no hemos conseguido Ni ninguna tarjeta Ni nada de nada Aquí no nos No, no, no Aquí nos estamos Olvidando de algo Evidente Porque ya sabéis Cuando os falte Por hacer algo En estos juegos Siempre hay Hay varias cosas Lo trivial A ver si me voy a tener Que meter por aquí Con Disparándome el otro Me cago en la leche Aquí va a ser eso Y por eso No me ha aplastado El enemigo Ay A ver Ay, 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 ay Si es que hay que ser tonto Ay, y si Y si Espero un momento Y si Supongo que si echamos Una de esta por ahí A ver si así funciona Va a haber que esperar Un poquito Pero bueno Poco podemos hacer De momento Ay, disculpad datos Ya se ha metido Dentro Ahora Ahí va Ahí va Ahí va Pues efectivamente Si que era Pegando aquí Ay, tarjeta roja Uno Muerto Dos muertos Ala Nos metemos aquí Encontramos la tarjeta roja Que está metida Dentro de un lugar secreto Que hay que tener Mala Mala hostia Para ello Muy mala hostia Pero bueno Continuemos Tan pronto como podamos Ahora nos aparecerá Otro bicho Estos que vuelan por aquí Pues no Vamos a guardar el juego Y a ver Yo creo que Traspasarnos esta misión Ya directamente Dejaremos La partida por hoy Vamos El vídeo ¿Dónde? Muere Mira Waiting time Dos horas De tiempo de espera Casi nada Pero nosotros Tenemos vía libre Una hora ¡Hostias! Que me ha quitado Casi toda la vida Me ha quitado Casi toda la vida La muy puta Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos De vida otra vez Es que Está Vamos al No sé si volver a cargar Si voy a cargarlo Porque me parece Una bestialidad La de vida Que me han quitado Y no No quiero No sé Ya está Ya está Voy a guardar otra vez Y ya lo tenemos Que ahora Bueno Sé que están ahí Me parece A veces esto Se podría considerar Un poco trampa Pero es que No puedo No quiero quedarme Con la vida Que me había quedado Únicamente Por ser tonto Ahora Uno muerto Y ahora El otro muerto Venga Ven Ven Tita 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 Ahora ya está Tenemos ahora Otra hora de cola En esta atracción Uy mira Esto es Bueno en plan Esto de Rasqui Pica Más Sobre todo Por tener tanta sangre Supongo que yo Una Vamos de los Simpsons Porque normalmente Vamos Quiero decir Si Rasqui Pica Está basado en Tommy Jerry Pero bueno 15 minutos 5 minutos Y nos encontramos A otro bicharraco De estos Que tanto amo yo Es que ¿A quién me recuerda Esto me recuerda A Ala Uno muerto Otro muerto Que te mueras Ya Ay señor Cuanta paciencia Hay que tener Con estos bichos Ya está muerto Tú también Muere Y tú Ala Todos muertos Ya está ¿Y esto qué es? Ah mira La puerta que se abre Bebes del Caribe Bueno es que eso De llamarlo Babies Es que esto De babies Que dicen los ingleses Como lo del honey Oye Ahí va Que esos no los había visto A ver Cuidadito Porque aquí seguro Que hay Hola Mira que hay aquí Una mujer Sosteniendo la mano Que no sé Qué podemos hacer Aquí Y aquí está Este perrito Perrito Que va a ser volado Por los aires Por una bomba Que voy a tirar yo aquí Un momentito A ver Equipémonos La escopeta Solo digo Cerdos Y esto la podemos No Vale Eso es puro Anda mira Que el cercete Este está aquí Haciendo el tonto Y quiere morir También Vamos a intentar Saltar aquí Acarrarnos De vida Y de cosas Bueno que no hay Nada de vida De hecho Pero vamos a tirar Una pipe bomb De estas Para cargarnos Al cerdete Que no nos lo hemos cargado Ahora sí Vamos a coger Otra vez La escopeta A ver si viene A ver si viene ya Nuestro tren Aquí nuestro bote Es que llevamos ya Veintipico minutos A ver si nos lo pasa Bueno Realmente sea al menos Porque igual recorto un poco La parte esta En la que me he quedado Haciendo el tonto Un buen rato Y a ver que hay aquí Que hay aquí Oh Ahora entiendo esto Porque se llama Vape land ¿Eso era un hombre? ¿Esto es un hombre? Ah vale Vale Claro Cosas mías Perdóname Al menos Tenemos suficiente munición Uy botas protectoras Por fin Vamos a necesitar También vida Pero bueno Esto no nos lo podemos cargar Vamos a tirar por aquí Ok por aquí Bueno esto es la entrada Básicamente Pero quiero Hoy voy He visto por ahí Un cañonazo Quiero tirar a la entrada Porque sabéis que en la entrada Al principio he visto Una cosa que Vamos he visto Tres Tres No me gusta eso Que estoy escuchando Tres bicharracos Hola Todos muertos Voy a guardar Por si las moscas Que no me gustan Las bombas esas Que estoy oyendo Y me voy a Curar toda la vida Con toda la vida Que encuentre por aquí Que sé que había bastante No me gusta eso Que estoy oyendo Nada de nada Es que mejor lo que quieras A que es algún enemigo Así Alá Ya sé que es Este nivel Estaba en el En el Duke Nukem Mierda En el Duke Nukem De la Nintendo 64 Está este nivel Ahora me acuerdo Bueno El que básicamente En este nivel Pues eso Era El parque de atracciones No lo recuerdo Pero sí que recuerdo Una parte que se llama Piracy Bueno Pirateo Que es justo esto de aquí Que era justo la El este pirata de aquí Bueno Nos lo vamos a cargar En nada Bueno Nos lo vamos a cargar En nada Digo muy pronto Que igual me mata a mí Porque estoy Muy bajo de vida Así que voy a volver A buscar vida Que aquí no había Buscado antes vida Y me voy a cargar Bueno Voy a ir saltando Por aquello Del que dirán A ver Saltemos por aquí Y Vida Que había por aquí Aquí hay uno Aquí hay otro Que no he cogido Aquí hay otro Que sí que he cogido Y ahora guardo Y vamos a tirar por aquí A ver si podemos Sacar más vida Que no creo que haya más vida Por aquí Porque aquí al principio Cuando necesitaba Tampoco he encontrado Y me está empezando A poner de los nervios El sonido De las explosioncitas Estas A ver No sé si me tendré Que cargar eso O simplemente Ese atrecho Pero bueno O igual ahora llego ahí Y me meten las bombas Por el culete A ver Vamos a ir corriendo Antes de que me Efectivamente Hostias Que sí que apuntan Que sí que apuntan No tenemos Un jetpack No Ya está A ver Es que eso Si no me dispara a mí Creo Ay aquí hay un ¿Qué es eso? ¡Hala! No sé que ha sido eso No sé que ha sido eso Pero me ha matado Bueno Vamos a volver otra vez Con el mismo truco Pero ahora me voy a acordar De guardar Ahora me voy a acordar De guardar aquí Sí señor No me disparará a mí ahora ¿No? Es que es lo que me preocupa Vale No A mí no me disparan Vamos a darle a ese Muerto Y Es que no sé Que es exactamente Lo que me ha matado Igual es que se me ha acabado La Igual es que se me ha acabado El Las botas protectoras Y Tengo que subir yo aquí Y no sé cómo subir Vamos a ver si por aquí Funceando Efectivamente Y como no Nos vamos a encontrar Bichos de esos Que me gustan tanto ¡Oh! Escuba Gear Por fin Y nos vamos a cazar A los tiburoncetes Antes de que nos hagan Pupa Que ya veis que se venía Disparado a matarnos Pero nos los cargamos Así de fácil Bueno Estos igual ¿No? Pero estos nos los cargamos Con una bombeta de estas Y solucionado Uy No sé qué ha sido eso Bueno Ya lo veis Vamos a cargarnos la vida Y esto no sé qué es La verdad A ver Por aquí no puedo entrar Pero vamos a salir Y vamos a volver A meternos aquí debajo Para que nos maten enemigos A ver Una bomba de estas Y todos muertos Sí Piece of cake Lo que yo te diga Piece of cake Y a ver Que hay aquí Ah mira Mira Aquí se puede ver la batalla Fíjate Que batalla más bonita Ya tenemos que tener cuidado Con que no nos Con que no nos den Con los cañones esos Por razones obvias Ya está Ay que me dispara a mí Uy pues no sé qué ¿Para qué servirá esto? Uy para encender la luz Y esto A ver Las balas de cañón esas No explotan Hombre ya Hola Otro 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 Venga ya Espérate Tranquilito Nos vamos a poner aquí detrás Le vamos a dar al 8 Y nos lo vamos a cargar Ala Muerto Vamos a guardar Este slot Nos vamos a cargar la vida Con la vida que hemos encontrado También por aquí abajo Que ya no está Porque la he cogido ¿Verdad? Ah mira Mira aquí hay vida Sabía que había visto vida Por aquí abajo Y vamos a volver a hacer lo mismo Vamos a entrar por aquí Vamos a meternos dentro De este sitio Y a dónde Nos transporta esto Oh mira Que bonito Pues nada Esto no me sirve a nada ¿Qué es esto? Uy vida ¿Y esto qué es? Un cofre Ay Esos son barriles de pólvora Ay Baby Y ahora se ha entrado por esta zona Me cago en sangre Morir ambos Ya está Si no me podéis irme Está prohibido Constitucionalmente Darme esos sustos No sé quiénes se han creído Pero bueno Oye Que bonito Todo Ay Yo quiero mi Rinker Expander Pues no puedo coger A ver Habrá que abrir esto Como siempre Probando todas las combinaciones Posibles Efectivamente ¿Cómo no iba a ocurrir esto? Fuera Ay Me acabo de encerrar aquí Dentro Pero bueno No más No Bueno Quizás he sido un poquito bestia Vamos a guardar Ahora sí que sí Vamos a cargarnos eso de ahí Que no nos podemos No lo podemos evitar Ah vale Ay Ahí detrás hay otro Pues nada No nos queda otra Que Que hacer un Ajo y agua Hala Ya está Pues vamos a guardar Y vamos a dejar el nivel Por aquí Ya bueno Chavales Esto ha sido todo por hoy Espero como digo siempre Que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Si os gusta Dadle me gusta Y si no os gusta Comentad como creéis Que podemos mejorar esta serie Así que bueno Nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto